¿Qué es el secretario de Política Cristina? El secretario de Política Cristina? En medio del envío de mensajes que vulneran la privacidad e integridad moral. Además buscarán por un medio legal que los administradores de Secret proporcionen la información de las personas que en el anonimato han atentado contra la dignidad de otros.